La principal expresión de la globalización es el capitalismo. Señores, el capitalismo va a morir de éxito. El capitalismo se enciende hasta el lugar de los sospechados. Y cuando ya no haya nada más que capitalizar, el sistema caerá. Y el capitalista grande se cumple al capitalista pequeño. Mientras tanto, los países desarrollados se nutrirán por los subdesarrollados. Que sepan ustedes que los países desarrollados existen porque hay otros que viven en condiciones infrahumanas. Ustedes han dicho que la organización es un proceso económico, social. Si es económico porque destruye la economía, si es social porque destruye sociedades. La globalización haría que nosotros le ayudáramos, le transmitiéramos nuestro conocimiento sobre cultura, sobre ciencia. Haciendo que la economía global no tenga brecha entre países, habiendo una igualdad. Hola, soy con mis compañeros del Instituto Saibín Vázquez y en este momento vamos a hablar a favor de la globalización. Bueno, respondiendo a la pregunta de si la globalización favorece a los países desarrollados, pues nosotros vamos a contestar que sí, en cierto modo, porque la globalización es un fenómeno en el que globalmente, globalización global, todos nos unimos de interconexión. Vamos a ser uno, ¿no? Bueno, entonces, puede favorecer, claro que sí, porque el avance de la comunicación, de la tecnología, implica que podamos saber en un instante qué está ocurriendo en otro país, que pueda estar en otro lugar del mundo, como el hambre, lo que ha pasado recientemente con el ébola, y hay organizaciones a nivel mundial que luchan contra esto. En el año 93, entra en vivo el Tratado de la Unión Europea. 28 países se unen para una mejora económica y política, que junto a Estados Unidos funcionan como el motor del mundo. Año 2008, explosión de la borboja inmobiliaria. Cada Estados Unidos y arrastra con él a toda la Unión Europea, con una enorme crisis económica de la que hoy en día aún no hemos salido. Si la globalización ha podido, con países desarrollados, ¿cómo creen ustedes que ha podido afectar a los países subdesarrollados?